Abre sus alas para ti Abre sus alas para ti ¿Cuál de tus pasiones? ¿La vencer? De las buenas pares, el AVE Víctor Estrada, la cobra, en la batería En la estrategia, el lobo, el agordón Víctor Estrada, la B welcome En el exquisito del Nube,комante Urnal Deván ser la venta callEl konkurá En el exquisito del Nube,do interés Mi querido el Nube, dos entreagente Dice pros, dos, dos, dos No se deje las horas salas de la música norteña, ¡PALOMO! Grupo Palladomo, ¡PALOMO! ¡Buena vez que comenzamos! ¡PALOMO! ¡Y ya llegó el momento! ¡Ya llegó la hora de escuchar! Todos los grandes éxitos, desde 192 hasta 2010. ¡Ya he escuchado la venta latísima! ¡PALOMO! 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 Para todas las chicas solteras, para todas ellas... La música del grupo! La música del grupo... El grupo... y que comience la fiesta y eso dice y 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